¡Ya llega! ¡Ya falta muy poco! Para celebrar el séptimo aniversario de la manchita Los primos fieles en el amor de la purísima ¡Carnaval Carnaval! Y lo celebramos a lo grande este sábado 22 de abril Con el gran cierre de carnavales ¡Sí! Una yunza repletita de regalos ¡Combato! 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 Desde las 8 de la noche llega El sonido más reclamado y aclamado Sonido Latropi Band ¡Dónde están los hinchas de las fuerzas celestes! ¡Sí! ¡Latropi Band! Con el mejor espectáculo chelero de Pablito Yauce y Wilfredo Ramos Los animadores más fileros que te hacerán gozar de amanecida Hacemos la cordial invitación a todo ese público bailador Del caserío La Purísima Solecape Vallenuevo Cialupe, La Capilla, Santa Rosa, Guamantanga Punto 9, El Nazareno, Puente de los Tulloques Padriones, La Medianía, Yencala Y a todo ese público chelero En el marcho, escuchando oferta Les hace la cordial invitación sus amigos Los primos fieles en el amor Josécito, Carlitos, Luisito, Manuelito, Alexito, Cristiancito, Josecito, Jordan, Odarcito y Juancito Este sábado 22 de abril Venga a celebrar el séptimo aniversario de los primos fieles en el amor Del caserío La Purísima Con la mejor yunsa de carnaval Repletita de regalos Desde las 8 de la noche Baila, goza Con sonido a la trombie Habrá muchos regalos, premios y sorpresas para todo el público En Cantina La infaltable cerveza cristal heladita Te esperamos ¡No vuelten!